¡Hola! ¿Cómo está todo? Perdón, permiso. Por favor, ¿qué horas son? What time is it? ¿Qué horas son? Pero, si tú quieres preguntarme qué horas que yo me despierto, tú vas a utilizar el what time, pero también utilizando el simple present. Ejemplo, tú me preguntas, Felipe, what time do you get up? ¿Qué horas que tú te despiertas? Yo te dijo, I get up at seven. Yo me despierto a las siete. What time do you work? ¿Qué horas tú trabajas? Yo puedo decir, well, I work from seven to six. Yo trabajo de las siete hasta las seis. What time do you relax? ¿Qué horas que tú relajas? Tú puedes decir, well, I relax at night. Yo relajo por la noche. Y ahí cuando yo hago alguna pregunta relativa a él, ella o esto, he, she, it, yo voy a utilizar el does, que es el auxiliary para he, she, it. Ejemplo, what time does your sister study? ¿Qué horas que tu hermana estudia? What time does your sister study? Para contestar, tú me dices, she studies at ten. I don't know. Ella estudia a las diez o no. She studies in the morning. Ella estudia por la mañana. Oh, por la tarde. She studies in the afternoon. O por la noche. She studies in the evening. Si yo te pregunto, what time does your best friend go out? ¿Qué horas que tu mejor amigo sale? Tú puedes decir, well, he or she, friend, puede ser amigo o amiga. He or she goes out at eight. Él o ella sale a las ocho. ¿Qué hora es que tú te despiertas? ¿Qué horas que tú te despiertas? ¿Qué horas que tú te despiertas? Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class.